Mira, si quieres hacer una transferencia en PNC Bank, lo que tienes que hacer es muy sencillo. Solamente tienes que meterte a la página de PNC Bank y una vez que te metas a la página de PNC Bank, vas a un apartado donde digas Lear More and Apply, esta opción que estás viendo, y lo que tendrás que hacer es muy simple, apretarle en el botón este y buscar la opción de transferencia. Y cuando encuentres la opción de transferencia, ya puedes hacer la transferencia como tú quieras. Puedes elegir los tipos de transferencia que hay en PNC Bank, ya que también puedes utilizar CEL en el caso que quieres hacerlo. Ya está.